Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos. Cuénteme, ¿cree usted que es garantía suficiente para Ceuta y Melilla esta declaración de que la OTAN defenderá la integridad territorial de sus aliados? No, en absoluto. En primer lugar, yo no creo que sea inminente una agresión por parte del vecino del sur a Ceuta y Melilla, pero dicho esto, si lo fuera por cualquier motivo, sería porque los Estados Unidos han dado el permiso para que esto ocurriera. ¿Qué quiero decir con esto? Como ha declarado ya Stolenberg, la situación de Ceuta y Melilla es exactamente la misma antes que después de la cumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario, que es imprescindible un acuerdo político, una declaración política para defender Ceuta y Melilla por parte de la OTAN en caso de que se produjera una agresión. Esto es así exactamente. Entonces, creo que cualquier cosa que se diga, es decir, nada más pueril si me permites esta declaración de la Alianza Atlántica de que defenderá la integridad territorial de sus miembros. Claro, faltaría más, faltaría más. Eso ya estaba antes de la cumbre. Con lo cual, lo que te he dicho creo que es así. Tenemos un aliado en el sur y ese aliado en el sur tiene un aliado preferente que se llama... Perdón, tenemos un aliado que son los Estados Unidos y ese aliado que son los Estados Unidos tiene un aliado preferente que se llama Marruecos. Esa es nuestra posición subordinada, Javier. Vamos, que el que negocia mejor en todo caso es Erdogan, que él sí, a cambio de levantar el veto a Suecia y Finlandia, sí ha conseguido el apoyo para combatir a los terroristas kurdos. Y es curioso porque yo no voy a entrar ahora mismo en la situación, pero Turquía es una, llamémosle así, democracia crecientemente discutible, si me permites la expresión rara. Con lo cual, llama la atención que la entrada de los nuevos socios o la luz verde, el visto bueno a la entrada de los nuevos socios, se condicione a las exigencias cada vez más, digamos, autoritarias de Erdogan, ¿no? Yo no estoy seguro de que aquí lo que se esté discutiendo sean principios, ¿no? Es peculiar y, bueno, como sabes, en este momento está pendiente, de otras cosas, la entrada de la aprobación de una nueva ley antiterrorista por parte de Suecia. Por lo pronto, Turquía ya ha solicitado la extradición de 35 activistas del Partido Comunista Kurdo. ¿Veremos una nueva fisura en el gobierno a la hora de votar en el Congreso estos acuerdos de incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB o la incorporación de dos nuevos destructores a la base naval de Rota? Bueno, yo creo que ya hemos visto que los podemitas, o mejor dicho, los líderes de los podemitas, tienen unos principios y cuando esos principios no les sirven, pues los cambian, ¿no? Como Groucho Marx. Con lo cual, yo creo que esa fisura en el gobierno que tú auguras se producirá solo en el momento en el que los podemitas o los comunistas calculen que se tiene que producir esa fisura, es decir, cinco minutos antes de que se convoquen elecciones generales. A mí lo que me preocupa no es esa fisura, es decir, sino que el Partido Popular, la oposición en general, nuevamente no vaya a sacar partido ante una de las pocas ocasiones en las que Sánchez necesita su apoyo en vez de el de los etarras o los podemitas, ¿no? A mí lo que me preocupa es esa actitud del Partido Popular, también de Vox, pero habría que hacer una distinción. Me preocupa su actitud ante la solicitud de apoyo por parte del presidente Sánchez, tanto al aumento de presupuesto hasta el 2% del PIB, al que nos hemos comprometido hace tiempo, como ante las autorizaciones necesarias para el aumento de la presencia militar norteamericana en la base de derrota. ¿Pero cree usted que PP y Vox no deberían votar a favor de estas dos medidas? Sí y no, si me permite, sí y no. Es decir, PP y Vox no tienen más remedio, en mi opinión, que votar a favor de esas medidas, pero deberían condicionarla. Ya hay algo que han hecho mal, ya hay algo que ha hecho mal en Partido Popular, que es permitir, digamos, que en cuestiones muchísimo más importantes que los compromisos de España en materia de defensa, el Partido Socialista, ni más ni menos que haya incluso pactado, como en el último proyecto de ley de memoria democrática, que haya pactado ni más ni menos que condenar a la política de un grupo terrorista. Pero lo que me refiero es que, incluso sin hablar de eso, deberían condicionar su apoyo. Por ejemplo, Javier, una manera de condicionar su apoyo que no pueda ser mal vista desde la Alianza Atlántica o desde las fuerzas internacionales de la derecha internacional. Por ejemplo, pedir que no se realice en cinco años, sino en tres años y ofrecer contrapartidas a cambio, como por ejemplo la reducción de determinados gastos políticos. O sencillamente, Javier, aceptar un voto a favor a cambio de que el incremento de gasto que supone ese 2% del PIB, ese incremento del gasto, se detraiga de partidas de gasto político. Y se le pueden ocurrir muchas, y a ti seguro que se le pueden ocurrir muchos más. Que se detraigan de otros gastos, que son aquellos en los que ha incurrido, a los que se ha comprometido el Partido Socialista, por satisfacer al ala comunista o al ala golpista y etarra de su coalición de gobierno. Algo que debería hacer, en mi opinión, el Partido Popular. Le doy totalmente la razón, Don Asís, porque teniendo en cuenta que el Instituto de Estudios Económicos cifra en 60.000 millones de euros el gasto improductivo del gobierno, este 1% del PIB suplementario, que está en torno a los 13.000 millones, imagínese, aún sobra si realmente hubiera recortes en los gastos inútiles que hace este gobierno. Bueno, me temo que, eso desde luego es una posibilidad, pero me temo que el Partido Popular, no sé, ojalá me equivoque, Javier, pero me temo que va a desaprovechar estas oportunidades. Es decir, repito, algo así, o sea, condicionar, decir que ese aumento de gasto debe de traerse en todo o en parte, pues por ejemplo, al pretendido y proyectado, a la proyectada condonación por parte del gobierno o a los golpistas catalanes de deuda de la Generalidad de Cataluña con el Fondo de Compensación Interterritorial, etc., u otros gastos absolutamente populistas o demagógicos y pactados con los golpistas y los nacionalistas, quiero decir que ese gasto, ese aumento de gasto derivado del compromiso con la OTAN se dedujera de allí. Esto no estaría mal visto por la OTAN, de hecho estaría bien visto no solo por la OTAN sino por la Unión Europea, pues seguro que no lo va a hacer el Partido Popular. Pues sí, la idea queda ahí, nosotros se la damos, a ver si se les ocurre presionar en ese sentido. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a usted y gracias a todos los oyentes. Un saludo. Don Luis Bagán, ¿cómo lo ve usted? Gracias.